El momento presente es maravilloso, es hermoso y es mejor que cualquier otra fantasía si estás realmente en el momento porque es nuevo, es completamente nuevo. Una fantasía está basada en conocimiento de aquello que sucedió antes, pero esto es nuevo. Esto es un lugar de descubrimiento, el descubrimiento de uno mismo y el descubrimiento de la ilusión en este momento. Y cuando todos tus sentidos están presentes en el momento, eso es poderoso, eso es hermoso.